Chávez fue un personaje muy importante para la región en los últimos años. Ha sido el gran impulsor del regionalismo en Latinoamérica. Recordemos el UNASUR, recordemos también en 2005 la cumbre en Mar del Plata, donde se para enfrente de los Estados Unidos para el no al ALCA. Sí, que dice ALCA, ALCA, ALCARASJO. Tiene una expresión muy particular. Sí, exactamente. Él ha sido un gran impulsor del acercamiento entre los países de Latinoamérica. El año pasado ingresó al MERCOSUR dentro del bloque, convirtiéndolo al MERCOSUR en la quinta economía del mundo. Así que su influencia, la verdad, en la región es sumamente importante en cuanto a sus principios de independencia y de autonomía frente a los principios de los Estados Unidos, fundamentalmente. La potencialidad de Brasil ya lo ubica a Dilma como uno de los grandes referentes dentro de lo que es el bloque regional. Sin embargo, Brasil siempre ha sido bastante reticente debido a su potencialidad autónoma en materia económica, industrial. No necesita del resto. Exactamente, de sumarse a lo que es el bloque. Creo que nuestra presidenta podría ser en algún punto, a partir de lo que fue la figura de su marido, como gran impulsor del UNASUR, y el acercamiento que tenía con Hugo Chávez, podría ser la figura que hoy lleva adelante el proceso de regionalización. Bueno, comentanos un poco entonces cómo es, a partir de la constitución de Venezuela, cómo son los próximos pasos. Porque es diferente a la constitución de la República Argentina. En 30 días tienen que llamar a elecciones y en 90 tiene que estar elegido un nuevo presidente, que puede ser incluso Nicolás Maduro, ¿no? Exactamente, se va a llamar nuevamente a elecciones. En este momento Maduro está como presidente provisional. La última, muy breve, la relación entre Argentina y Venezuela, a partir de esto, ¿sigue igual, cambia? No, igual. 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 Sí. Sí, sí, sí. Gracias.